Y no tengo ni una rosa, solo palabras mías, para ofrecer la garantía de hablar a mi bella esposa. Y no tengo ni una rosa, solo palabras mías, para ofrecer la garantía de hablar a mi bella esposa. Este es un día cualquiera, pero tal vez viene bien, para dedicarle a quien, de ese siempre y donde fuera, mereció que yo la quiera. Siempre vas con una sonrisa, y también con buen amor, vas repartiendo tu amor, como una subebrisa. Y no tengo ni una rosa, solo palabras mías, para ofrecer la garantía de hablar a mi bella esposa. Y cuando mi vida calle, con la muerte. Mi corazón te seguirá hablando.